Bueno gente, como no me podía decidir a qué jugar, decidí probar el Protector 2 Return of the Evil Force, que es la versión europea del Super Contra, Super C, que salió en Europa, obviamente, pero en el año 1992. Así que bueno, aprovechando como no sabía qué jugar, decidí probar la versión europea del Super Contra, para ver qué diferencias tiene con la versión americana y la japonesa, que son la misma versión. Así que bueno, dicho esto, no perdamos más tiempo, comencemos con esta versión europea. Protector 2 Return of the Evil Force. Empezamos en el primer nivel. Bueno, como están viendo... Sí, la música, la calidad de la música, por lo que estoy viendo, es la misma. Tiene que ver la versión... Em... Americana, en japonesa. Si, bueno, igual. Bueno, lo único que cambian son los enemigos, que son todos robots. Así que... Robots y máquinas son aquí. Así que... Sí, es normal. Este protagonista, obviamente, es un robot. Y las armas son las mismas, seguimos teniendo la ametralladora, el fuego... Em... Mejor mucho la escopeta. Sí, la ametralladora, la escopeta, todas esas armas, las seguimos teniendo. Con la diferencia de que en este juego va a 50 Hz. De velocidad. Así que... Nada. Por ahora, ningún cambio. Veo. Tengo que pasar sobre mis granadas. Cuidado. Uy, 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 uy. Casi me mataban. Vamos al primer jefe, que es la cual es... Es, se ve azul aquí, es. Es un helicóptero, pero de color celeste acá. Es... A comparación de la versión... Americana y japonesa, que eran verdes, de aquí. Es azul. Mirá. Bueno. Ahí pasé el primer nivel. Encima va un poco más despacio, pero bueno, para... Como es una versión europea, bueno, la NES en Europa era así. O mejor, que tenían así... 50 Hz, con menos... Eran menos potentes. Bueno, normal. Estoy jugando en un emulador, porque bueno, esta cosa nunca llegó a... A Latinoamérica. Llegó en la versión... En la versión... Americana. Japonesa. ¡Eh! Me mataron. No. Cuidado, me pasó. Muy menos mal que agarré la escopeta. Bueno, los tanques estos robots... Sienen siempre igual. Así que, todo normal sigue. Me volví tontamente. Me volví tontamente. Te quedé ahí con cuidado. Tranquilo. El láser no lo voy a agarrar, a pesar de que es el arma más... Más fuerte del juego. No, no vale la pena. Uy, ah. ¡Ah! Así me matan. ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No me maten. ¡Ah! Ahí está. Le doy la bomba que me mata a todos los enemigos. Batalla. ¡Lancé! ¡Ay! Aliens. Robots. Sí, la historia es la misma. También en este juego que los aliens que sobrevivieron de la villa de, digo, de la corporación Red Falcón. Sí, sobrevivieron y ahora deciden atacar de vuelta para acabar con la humanidad y como detenerlo. Bueno, acá llegamos al segundo jefe. Es decir, que es este tanque, otra vez. Por diferencia que tiene robots que lo controlan en un aliens humano. Los humanos humanoides en la versión japonés y americana. Por ahí le gané. Destruí. Los trocé. Bien. Va a ser el siguiente nivel. Sí, el personaje que controlamos en esta versión europea de Probotector. Son un robot que parece que me recuerda un poco, pero el diseño parece tipo... Controlamos a un robot tipo como si fuera Robocop. Una versión modernizada de Robocop, la verdad. Cuidado. Acá en el nivel de la selva va todo bien. Todo... Cambió. Los enemigos. Todo normal. O sea... Cambió los robots. No estoy viendo tantas diferencias. Por ahora. Solamente el primer jefe tuvo una diferencia. El segundo que cambia a los enemigos. Pero las máquinas son las mismas. Este juego salió dos años después que en Japón y en América. Creo que por el tema de las modificaciones. Porque bueno, el primer contra salió... Bueno, en el 87 salió una en Japón y en América. Y en Europa en el 90. Ya en los años 90. Uy. Ah. Me salvé. ¿Cómo me salvé ahí? Me esculté en el agua. Me pude salvar. Fue suerte. La suerte que tuve. Me agaché justo a tiempo. Y por eso no me dio el disparo. Toma. O sea que me disparan de los árboles. De la selva. Salen enemigos. Robots de los árboles. Pero bueno, ya está. Ya pasé. Llegué a... Jefe. A ver. Ese robot. Araña. Ese... Ese bicho gigante. Que sigue igual. Dispara normal. Dispara hacia... Listo y parado. Me ataca. O sea... Nada. Nada nuevo. No me dieron... Todo igual. Sigue. Lo maté. Lo destruí. El temblor viene. El temblor viene. La parte donde tengo que saltar. Tratar de no caerme por los pozos. Del derrumbe. Así. Sí. ¡Eh! Se me fue la invencibilidad. ¡Ay! Por eso me mataron. ¡No! ¡Qué lástima! Iba bastante bien. Me olvidé. Cuidado. Pero bueno, igual tengo unas cuantas vidas. Llegará el jefe. No sé si es el robot. Bueno. La máquina esa que... Que tiene ojos que disparan. Ah, bien. Mirá. Lo destruí. Sin problemas. A pesar de que... De tener el disparo normal. Bien. A pesar de que, bueno. Yo de vez en cuando... Me vuelvo a jugar al Super Contra. No sé porque aquí... Me parece a mí o el juego es un poco más complicado en la versión... Europea. Pregunto. Yo que en la versión americana... Que yo la vengo jugando de vez en cuando. A veces prendo la NES Mini. Y me lo pongo a jugar. Cuando estoy aburrido y no sé qué jugar. Pero... Aquí no sé qué me pasa. Tengo que destruir... Los disparos que me tira esta máquina. Hasta que deje de disparar. Ahí. Bien. Cuidado. Cuidado. Uy, uy, uy. Que me caigan encima esas cosas. Si no me matan. Son robots con alas. Me ponen... Otra diferencia ya. Los amigos son todos robots. Bots con alas. De humanos. Alguienes humanoides. Bueno, y las máquinas que me disparan siguen igual. ¿Por qué no? Uy, ah. Ahí, ahí, ahí. Cuidado. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ahora que lo pienso, las mejoras. Estas, los power-ups aquí no se me desaparecen. Se quedan hasta que no las agarro. Tarda o tardan un poco más en desaparecer a comparación de la versión americana y japonesa. Bueno, yo jugué las otras dos versiones. La americana, bueno, la japonesa la tenía en el Family y siempre me venía la versión japonesa. Bueno, y la NES Mini, las consolas, las plataformas actuales de Nintendo siempre la versión americana. Muy bien. El Super C. Como tengo la NES Mini en el Contra Anniversary Collection. El Super C en las dos versiones. La americana y la japonesa. Bueno, y también está en la consola virtual de la Wii U, de la 3DS, en Super Contra. La 3DS no lo tengo, pero creo que me lo voy a volver a comprar. A tenerlo en portátil. También. En la versión de NES. Hace poco volví a comprar juegos de la NES en la 3DS, así que no están en el online. Yo quiero tenerlos. Bien, esto es lo que quería. De allá, tigan. Escopeta. Ahora sí, voy a matar todo lo que se encuentre. Un paso. Y nada me va a detener. Nada podría impedir que me detenga. Concierto, igual. No vi ninguna diferencia en las bolitas esas que me ponen. Un camino. Cuidado. ¡Ajá! No las vi. No. Bueno, sí las vi, pero no me... Eso me pasó por ponerme... ...muy adelante. No. Si me complico... Bueno, ahora el jefe... ...con cuál es a la máquina esa... ...que dispara lásers. Tengo que correr. Tengo que poner siempre... ...mantenerme un poco lejos. Sí, de los lásers. Ahí está. Bueno, no tuve tantos problemas, pero... ...con el disparo normal... ...tardo un poco más en matar a los jefes. Ay, no te puedo creer. Me hayan matado unas bolitas de esas... ...que flotan. Una lástima. Ya que yo lo tengo bien claro... ...con el super contra americano. Pero como es la versión europea... ...por eso tal vez me da problema. En esta versión de Probotector 2. ¿Qué hay aquí? Ahí arriba. El fuego. Ah, desaparecen. Sí. No sé, porque la del segundo nivel... ...no desapareció. Ahí está. ¡Ah, ah! ¡Ay! Casi me mataban. Con ametralladoras... ...muchas casi nunca suelo pasar por aquí. Las últimas veces que tuve... ...contra americano. Super contra la versión americana. ¿Una vida? Bien, eso es lo que necesitaba. ¡Eh, mira! ¡Bots voladores! ¡Ja, ja! Tomá. Bien. Muy bien. Ah, las rocas, mira. Ahora son de otro color. Son celestes. En vez de... ...en vez de ser violetas. Como en la versión americana y japonesa. Mira, otra diferencia. Te encontré. Porque en serio, esta es la primera vez... ...que juego esta versión europea. No la toqué ni una sola vez. Porque como es el mismo juego... ...por eso. Como que no la vi. No vi necesario jugarlo antes. No se acababa a la misma velocidad... ...que la versión americana y japonesa. No, normal. Ahora el jefe. Sí, este jefe es el mismo. No tiene ninguna diferencia. Los enemigos son iguales. Si el ovni ese fue... ...igual. No sufrió ningún cambio. Vamos a ver en el resto de niveles que quedan. Superador al sexto nivel. El área 6. Tengo 6 vidas. Las arañas. 100 iguales. Aunque ahora que las veo... ...las veo más grises esas arañas. Eran más blancas en la versión americana. Ah, no. Son iguales. Son iguales. No, no, no. Cuidado. Estas bocas. Bien, no me tocó ninguna. Ah, están más rojos esos enemigos que flotan. Que se... Que aparecen en círculos. Que te rodean. Son más rojos. Bien, bien. Bien, bien. Ahí está. Pasé, pasé la parte de las arañas esas. Aliens. Me mataron una vez, pero bueno. Me agarré justo... Me agarró. Me apareció... Una escopeta. El jefe. Ah, las arañas son celestes. Las que me tira este mini jefe. Otra diferencia. Que tiene con... Que encontré. Y maté a las bocas esas. Que me disparan. Bocas aliens. Esas... Mejor dicho, cabezas. Ahora viene el jefe. Era así el gusano. El red falcon. El gusano que me tira es más blanco. El rojo. En comparación de la versión... Americana. Japonesa. Ahí lo maté. Los jefes en este juego. Si tenés la escopeta. Son fáciles. Más fáciles. Que es la versión... Sí, son más fáciles que con otras armas. Aquí también. En la versión europea también. Protector 2 también. Es fácil. A ver el nivel 7. ¿Viste cómo se ve? Esta versión. Ah, los aliens son los mismos. Son los mismos que la versión... Que las otras versiones. Es enemigos. Aquí. Esos tipos de... Caminan. Alguien... Acá no modificaron nada. Por lo que estoy viendo. Mirá. Bueno, y las cosas esas que me disparan. Esas cosas de aliens. Siguen del mismo color. ¡Ay! Ahí se me tiró encima. Apareció de la nada. Lo escribé. No sé si fue un bug del juego o algo. Acá sigue todo igual. No sé si. Ahí hay una F fuego y... Y la escopeto. Si mantengo ya la mejora rápida, no hace falta. Tengo que matar estas cosas de aliens. Aquí salen. Uy, ya. Atacan a lo loco. Ahí, ahí, ahí. Sigue todo igual. Uy, ya. Llega el jefe, en el cual es esta... Calavera. Este monstruo... Este robot con cara... Con calavera. Y lo maté. Sin problemas. Sí, yo escucho que todo el mundo dicen que los juegos de contra de la NES... Y Protector son... Difíciles. No lo son. Para mí nunca lo fueron. En un principio sí pueden ser difíciles, pero una vez que le agarrás la mano ya... Mi problema. Pasé ya el último nivel. Fueba de... Los aliens. Los enemigos siguen siendo iguales. Los aliens. Del juego original. Upa. Oh, ya. Saltó. Sí, salté bien. Hoy había un láser. No. En esta cápsula sale un láser. Así que no la voy a agarrar. No voy a agarrar nada. Ahí. Apareció por atrás. Casi me mata. Estas bocas siguen todo igual acá. Ninguna diferencia. Por ahora. Que no haya visto. Acá voy a cambiar al juego sí o sí porque... Porque con la escopeta me cuesta bastante. Si dejan apretado el botón de disparar pueden sacar fuego. A ver este. Pueden sacar... Pueden lanzar fuego más... Más grande. Pueden lanzar más fuego todavía. Pueden matar sin problemas. Sí. Uy. Sí, yo cuando jugué este Super Contra por primera vez. Yo pensaba que el techo te aplastaba directamente. Pero no. ¡Ay, ay, ay! Me mataron. ¡No! Cagué. Ahora perdí. ¡No! Porquería. ¡Eh! Ahí está. ¡Ah! Ya se tardaban a aparecer. Me gustó techo. ¿Cómo me costó aquí? No. Perdí el arma de fuego. Voy a tener que matar al jefe final con el disparo normal. Porque ya no hay más cápsulas que me den un arma. Algún arma especial. Así que no me queda otra. Hay que ir así. Con los disparos esos normales que no me gustan. Ahí viene al jefe final que rompe el muro. Ahí va. Ché, es el mismo jefe. Es el mismo monstruo que después aparece en Contra 3. En uno de los jefes finales. Bueno, igual con el disparo normal... Le agrega un poco de dificultad. Más o menos. Ahí le gané sin problemas. Ya terminé el juego. Muy bien. A ver, el final creo que es el mismo, sí. Sí, es el mismo final. Que sale el helicóptero volando sobre el monte. Y nada más. El mismo final. Y se acabó. Bueno. ¿Qué les puedo decir esta versión? En mi opinión... Protector 2. Return of the Evil Forces. No tuvo tantos cambios como la versión europea. No tuvo tantas modificaciones como me he encontrado en la versión anterior. En el Protector 1. No tuvo casi nada. De diferencias. Muy pocas. Pero bueno. Hicieron lo que hicieron. Los de Europa. Ponen el logo de Konami. Con la diferencia acá. Otra diferencia que encontré. El logo de Konami. Que lo pusieron así sin el... Sin el símbolo ese. Porque como salió en el 92 este juego. En Europa. Por eso. Tiene sentido. Que cambiaran el logo. Que le pongan solo Konami. Pero bueno. Detalles menores. Así que nada. Gente. Esto fue el Protector 2. Return of the Evil Forces. Para la consola NES. Europea. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en el próximo juego que suba. Así que nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Pásenla bien. Y cuídense mucho. Nos vemos. Chau. Cuídense.